Estamos ingresando a la casa de la señora, es la sala, sus cortinas, la casa le va a quedar con las cortinas, unas lámparas, sería aquí el comedor, una casa muy linda, preciosa, la cocina es bastante amplia, cómoda, como les dije anteriormente queda con las lámparas, la entrada de la casa, el bañito social, aquí hay una bodega, el dormitorio de padres, con su cortina, como les comenté, queda también con la bombita esa, aquí estamos en el baño de padres, ingresamos a la siguiente planta, donde están los dormitorios de hijos, hecha el dormitorio de hijos con sus closets amplios, grandes, cómodos, esta casa tiene una construcción de un año, aquí hay un estarcito, aquí hay el baño que comparte a los dormitorios de hijos, echa el otro dormitorio de hijos, con su closet, aquí tenemos la lavandería, tiene todas las conexiones para lavadora, secadora, su ventilación y todo para el secado de la rompa.